Jair N., presunto líder del grupo delictivo La Unión Tepito, que operaba en la colonia Roma, fue detenido este miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana expuso que varios comerciantes y locatarios de la colonia Roma habían denunciado que algunas personas las amenazaban con causarles daño si no accedían a entregar dinero en efectivo. Agregó que el detenido cuenta con un ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México por el delito de homicidio, y además se le relaciona con un grupo delictivo que opera en la capital. El hombre de 44 años fue detenido en la calle Querétaro de la colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, luego de que los oficiales tuvieron contacto con el detenido que se fajaba a la cintura un arma de fuego, por lo que realizaron una revisión preventiva. Tras la inspección, aseguraron un arma corta, un cargador y seis cartuchos útiles, además de dos teléfonos celulares, 137 bolsitas de plástico que contenían aparente cocaína y una báscula gramera. El hombre, los objetos asegurados y el vehículo en el que circulaba fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.